bienvenidos a los resultados de costa rica el martes 11 de mayo del 2020 primer premio 56 segundo premio 28 tercer premio 03 quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación vídeos con resultados anteriores y 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